muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile primero y antes que nada recordaros que tengo un sorteito activo os voy a explicar lo que tenéis que hacer entráis en twitter entráis en mi perfil y os tengo aquí anclado un sorteito de 880 Call of Duty Point pincháis en el link vale se ve bastante claro pincháis en el link os quedan ocho días vale os logueáis yo es que ya estoy logueado como tal y lo que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal seguirme en twitter retuitear el tweet y visitar o seguirme en instagram las probabilidades cuanto más cositas hagáis más probabilidades vais a tener de ganar el sorteo de los 880 Call of Duty Point y viendo que tiene bastante bastante personas que quieren participar o bastantes personas que están interesadas en conseguir Call of Duty Point para así poder conseguir por ejemplo el pase de temporada lo más probable que cada mes hagamos un sorteito así que si no te ha tocado este pues los demás requisitos de los próximos meses van a ser iguales vale así que una vez que lo hagáis una vez la próxima vez simplemente lo que voy a tener que hacer es retuitear y vais a tener todos los puntos restantes vale así que bueno simplemente pincháis vale os pedirán dos o tres datitos y lo hacéis y listo vale es bastante fácil y ahora vamos a seguir con el vídeo y vamos a ver lo nuevo que han metido que como la season iba enfocada a la noche han metido eventos de con lente nocturna juega una partida en lista de partidas infiltrándote juega tres partidas en lista de partidas infiltrándote juega 10 partidas infiltrándote mata 10 enemigos con lente de visión nocturna en partidas infiltrándote mata 30 mata 50 mata a 20 enemigos en partida lista partida infiltrándote con ventaja silencio mortal esto ya lo haremos también y ahora simplemente habrá que hacer alcatraz no sé por qué nos estamos obligados a jugar alcatraz cuando a mí alcatraz el modo alcatraz no me gusta nada pero sí vamos a ver por supuesto y vamos a jugar un duelo por equipo en alerta máxima vale así que nada vamos al lío os voy a dar con las partidillas voy a hacer dos para que traer varios mapas por qué motivo varios mapas porque está crash shumit y hadney yard así que voy a traer por lo menos dos mapas de los tres os lo voy a traer en este vídeo vamos al lío no vamos con una rush esta clase no la tengo esta clase no la tengo muy bien equipada a ver que me oriente vale ya sé dónde estoy ya habéis visto gente ahí modo nocturno vale voy a coger esta rush que vendrá quizás más equipada gente se mueve tiene que estar el otro lado hay gente más atrás aquí al lado no se diferencian muy bien en modo nocturno los enemigos eh os lo os lo digo ya no se diferencian para nada bien los enemigos no me gusta nada como se no me mola nada como se ven los enemigos porque no se diferencian tengo el lado uno y mi compañero no lo ha visto ve voy a robar esto vale porque no tengo no tengo puesta ninguna clase simplemente he cambiado por probar vale vamos a seguir pusheando por arriba que puede estar en la torreta pero la torreta ahí no está haciendo mucho la verdad me gusta este mapa porque ya están pasando los enemigos están pasando los enemigos al lado y es lo que estoy harto de decir no se ve bien los enemigos tío la gente pasa al lado de los enemigos la gente pasa al lado de los enemigos y no se están dando cuenta de que son enemigos tío eso no sé yo hasta qué punto está muy bien hecho eh vaya tela tío no vea con la rush de lejito tío no vea con la con la rush de lejos esta clase no es mi clase primordial vale simplemente es una clase que utilizo para que utilizo para pues para mejorar las armas porque me gustaría realmente mejorarlas todas para conseguir lo reviento pero no muere hay mucha gente por aquí ya GG no está nada mal eh pero el único fallo que veo es que los enemigos no se diferencian bien no se diferencian bien no sé vosotros qué pensáis si vosotros también estáis de acuerdo con eso eh ponedmelo en los comentarios pero el modo me gusta y está chulo que hayan metido modo noche pero no se diferencia bien los enemigos si os habéis dado cuenta había gente pasando al lado de los enemigos y como el que pasaba al lado de un tío que estaba tirando piedras al agua ¿sabes? le daba igual así que yo para mí eso es un fallo eh bastante bastante gordito la verdad así que bueno vamos a vamos a otra partidita espero que no salga otro mapa diferente bueno si no el mapa que salga vale vamos a otra partidilla bueno vamos al lío mira tengo aquí una caca voy a tirarla ¿por qué no? vale ya tenemos el modo nocturno vamos a probar vamos a ir probando con diferentes armas vamos a ver si podemos presionar un poco voy a ir a presionar a cambio de respawn es probable sí totalmente no sé si esa mina es mía que imagino esa mina imagino que es mía cuando no se ve efectivamente era de mi compañero era de mi compañero así que me he quedado ahí detrás por lo menos para que le hiciera pupa esta clase ya os digo que no es la no es la mía idónea simplemente utilizo que gente vale aquí acabo de ver uno es lo que os digo que no se ve de manera clara para mí no se ve de manera clara que hay que es enemigo o no enemigo seré yo solo cuando ya juegas la segunda partida pues sí te das cuenta pero pero cuando juegas cuando es tu primera partida o tu segunda partida te cuesta mucho trabajo darte cuenta realmente de cuáles son tus compañeros y cuáles son tus enemigos porque no se termina de ver claro voy a robarle aquí la type quiero hacer un quiero hacer un gameplay en plan como haciendo what joder la type esta no ha dado un tiro tío y el nota no se ha dado cuenta tío pero que hace loco mi compañero no se ha dado ni cuenta tío mi compañero o es un bot o no se ha dado ni cuenta de donde vive no se ha dado cuenta de a que está jugando no sé ni que tengo equipado tío si tengo equipado humo no tengo ni idea si es humo voy a cambiar el respawn ¿veis lo que os digo? es que había un tío ahí abajo y no me he dado cuenta tío ni que de que era se nota tío compañeros un poco la gente está empezando a jugar un poco mis compañeros están empezando a jugar un poco mis compañeros no realmente toda la comunidad está empezando a jugar un poco campera porque te metes en ranked y la gente está campeando a hierro ¿veis? ¿veis el nota ahí? yo sabía que estaba ahí detrás y el nota se pone la gente se pone a campear en rápida es decir que lo único que tienes que hacer aquí es entrar y disfrutar y matar a gente y conseguir las misiones y ya está pero que va la gente la gente entra aquí a a a a a en plan escondiéndose detrás de un y me lo he encontrado últimamente en todo el arranque no sé si os pasa a vosotros también que llego a ranked y ese nota ahí parado me ha quitado de aquí porque ese avión iba a venir para mí del tirón y hay un poquito de humo el respawn tiene que haber cambiado algo ¿no? sí no está aquí vale ya tengo a la gente controlada eso está en el respawn principal atrás y aquí ya gente vale me van a venir por el otro lado porque saben sí la katana voy a tirar aquí esto ya voy a presionar por otro lado ¿vale? no GG bueno la gente hemos visto dos mapitas en modo noche el modo está chulo tampoco voy a tirar cohete la verdad últimamente lo único que me motiva es rankear sin más y y entrar para hacer las misiones a ver si el modo el modo ranke lo iban a mejorar también y bueno espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo que compartáis y que os suscribáis para que pueda llegar contenido a más personas y así seguir creciendo y recordar que tenéis el sorteito en la descripción de 880 Call of Duty Point que os da incluso para compraros casi un lote así que nada gente muchísimas gracias por el apoyo que le deis al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!